Yo te levanto como mi póstole y las naciones sabrán lo que yo he hecho contigo. Jamás nadie se lo voy a... Jamás nadie me había mirado con tanto amor como él lo hizo. Jamás nadie me había abrazado como él lo hizo. Ocho años fui el pastor de esa cárcel. Ocho años fui el apóstol de esa unidad 19. Uno de los milagros que Dios hizo sobre mi vida fue que esa condena de 36 años bajara a 10. Nadie se explica cómo ni por qué. Pero hace 7 años que estoy sirviendo a Dios fuera de esas rejas. Hace 7 años que estoy importándole al mundo lo que hizo en mi vida. Dios hizo tantos milagros ahí adentro, necesitaríamos toda la noche para que yo le pudiera contar. Porque una viva se desató en ese lugar. No solo Dios hacía milagros sobre los internos. Y le estoy hablando que Dios traía a los apuñalados, en vez de llevarlos a sanidad, los traían a los cultos nuestros. Los tiraban arriba del altar para que nosotros sacáramos los puñales y Dios cerrara las heridas a la vista de todos. Te estoy diciendo de un lugar donde vi yo 10 resurrecciones, muertos, muertos, un muerto que llevaba 42 horas de muerto. Dios me dijo, si yo te lo di por gracia, por gracia podés darlo. Así que había resurrecciones en esa casa. Te estoy hablando de un lugar que habían abierto una sala de tuberculosis, porque en la cárcel es muy normal ver tuberculosis. Y esa sala de tuberculosis me la entregaron como una oficina, porque no iba nadie, Dios sanaba a todos. 90 enfermos de gripe A tuvimos en la época de esa pandemia. En una semana todos se fueron de alta. Dios nos dio una estrategia, ofrecimos uno de nuestros pabellones. O sea, todos los internos de un pabellón se fueron al de al lado a dormir en el piso, porque no había lugar. Y le dijimos, este pabellón se los pregunto para que todos los enfermos lo traigan acá como si fuera un pabellón hospital. Así que no íbamos a orar por los enfermos. Los enfermos entraban a la casa de Dios y por la atmósfera del pabellón, Dios los sanaba y los sacaba totalmente libres de esa enfermedad. 90 infectados con gripe A, ni un muerto. Pero voy a contarte un solo milagre. Así, con detalles. Recuerdo que había una mujer que venía a visita porque tenía a su hijo preso. Y esta mujer era de una ciudad cercana, un pueblo que se llama Puan. Saavedra está al lado de Torquins, al lado de Sierra de la Ventana, al lado de Pihué, por la ruta 33. La 33 es la ruta que viene de Rosario y va hasta Bahía Blanca. 100 kilómetros antes de llegar a Bahía Blanca está Saavedra, un pueblo de 2.000 habitantes. O sea, es casi que si vos pasás de noche el pueblo no se ve, lo único que se ve es la cárcel. La cárcel tiene más habitantes que el pueblo. Pero venía gente de todos lados porque a los cultos habíamos ganado por el testimonio de Cristo, que abrían las puertas para que entrara la gente de afuera al culto. O tenías que anotarte. Algún interno tenía que anotarte tu nombre, apellido, DNI y entraban al culto. Venía gente de otros países a buscar milagros. Y esta mujer le dice a una vecina, tenía una vecina, una mamá soltera, que peleaba con su hijo. Peleaba porque ese hijo tenía problemas en los pulmones, vivía siempre internado, con respiradores, con PAF, con nebulizadores, casi siempre, casi todo el mes internado. Y no había expectativa para un chico que tenía los pulmones como tenía él. No había expectativa de vida, no había expectativa ni siquiera de pasar años con una vida normal. Y esta vecina le dijo, ¿sabés que en la cárcel Dios está haciendo milagros sobrenaturales? ¿No quiere venir? Y viste cómo es una madre. Si hay posibilidades, vamos. Recuerdo que el día que vino el niño, Dios comenzó a ministrar en milagros. Dios comenzó a ministrar en sanidades. No quiero extenderme en el horario, pero quiero contarte que ese niño, esa tarde se fue con los pulmones nuevos, cero kilómetros, órganos nuevos. Pero a tal punto que nunca más se experimentó un problema. Yo te estoy hablando de que esto fue hace un poco más de 11 años atrás. Nunca más se experimentó un problema. Ese niño tenía 4 años, hoy tiene 16. No tuvo una gripe, no tuvo un resfrío, no tuvo problema de asma, no tuvo una bronquitis, no tuvo nunca más un problema. El milagro fue perfecto. Y usted dirá, ¿cómo sabés tanto? Hacés seguimiento de los milagros, ¿cómo sabés tanto? No, en realidad, te lo voy a contar. Es que esa tarde, a esa mamá Dios le regaló el milagro de su hijo, pero también le regaló un esposo. A ver si me entiende. Es que esa es mi primer hijo. Que hoy tiene 16 años, nunca más un problema. Dios lo sanó tanto que antes no podía correr, ahora le teníamos que luchar para que se quedara quieto. No sé si me entiende. Era algo terrible, no lo inquietaba. Y alguna vez cuando uno cuenta milagros tan sobrenaturales, alguno dice, ¿cómo me gustaría que hubiera un testigo de esto que pasó? Bueno, esa mujer está acá conmigo, es la profeta que Dios me dio para que me acompañe a mi espíritu. Ahora en un instante la hago pasar para que usted la conozca. Pero llegó mi libertad y Dios comenzó a usarnos afuera y las resurrecciones de adentro sucedían también afuera y los milagros de adentro sucedían también afuera. Y Dios era fiel con nuestro llamado. Pero estando ya afuera un año, recuerdo que Dios me usó de una manera tremenda en la ciudad de Rosario. Volviendo de la ciudad de Rosario, pasé por Buenos Aires para ministrar en un congreso pastoral que había en el Hotel Sheraton. Saliendo del hotel salí tan bendecido. Pero en Rosario me dijo, el diablo pidió para zarandearte. Y lo mismo que Cristo, me dijo, estamos orando para que Dios te dé fe. Así que venía, tomé la autopista, tenía que pasar por atrás del Canal 13 porque tenía que ir hasta la casa de un hijo espiritual ahí en Avellaneda. Y cuando cruzo por la arteria más alta de la autopista, se ve por las cámaras de TN o de Canal 13, la arteria más alta. Cuando está subiendo el auto, yo siento que el auto se queda como sin potencia. Quiero pisar el acelerador. Me doy cuenta que la pierna no se me movía. Entonces quiero mover la otra pierna para pisar el acelerador y me doy cuenta que desde la cintura para abajo mi cuerpo había quedado paralizado. Así que con el freno de mano voy llevándolo para atrás hasta que el auto se apoya en un guarderay. Recuerdo que los camiones, los autos, tocaban bocinas. Yo no podía moverme, apagué el auto. Y yo dije, Señor, empecé a sentir un dolor en la cabeza muy fuerte. Parecía que me clavaban un hierro por arriba de la cabeza. Otro gigante estaba parado delante de mi vida. Sentí una voz en el oído que me dijo, yo soy el... Yo soy el que prepararon en el infierno para matarte. Yo soy la muerte. Por eso dije que cuando vi el video me... Y cuando me doy vuelta para mirarlo era un ser tan desagradable. El color era como el petróleo. Un negro que no era cualquier negro. Era un negro opaco, feo. Me dijo, yo estoy acá para matarte. Me estaba agarrando una CV. Y estaba aquí diciéndole, Dios, no me mató el abandono de mis padres. No me mató mi abuelo. No me mató la casa de mi hermana, ni el fuerte Apache. No pudieron matarme las balas cuando andaba derriquiendo, ni las drogas cuando andaba perdido en las calles. No pudieron matarme las puñaladas dentro de una cárcel. ¿Y vas a permitir que mi vida, que mi testimonio termine así, sentado en un auto? Dije, Señor, sacame de esta y mandame a los países árabes que me corten la cabeza. Deja que mi testimonio termine de otra manera. No así. Y el ser ese que estaba al lado mío se reía carcajada diciéndome, pensaste que te ibas a poder escapar de mí. Para ti no hay salvación. Para ti solo hay muerte. Mire, le voy a contar lo que me sucedió. Otro ser descendió al lado mío. Este era brillante de tal manera que quemaba mis ojos. Era impresionante su presencia mientras el otro decía a mí me enviaron para matarte. Este me dijo, tranquilo, a mí me enviaron para darte vida. Vivir a la abundancia, a mí me enviaron para salvarte. A mí me enviaron que mi testimonio termine lleno de todas. Abro el piano para que entiendas que el propósito de que lo no te voy a contar. Y a mí no me importa. Y a mí no me importa cuán negro sea el ser que ha sido enviado a tu vida, a tu casa. No me importa que sea más grande que Goliath. No me importa que sea, que sea bien satánico. No me importa que venga a amenazarte con lo que sea. Quiero decirte algo. Es cierto, lo enviaron para matarte. Pero esta noche, como profeta de Jehová, me enviaron para decirte hay alguien que tiene propósito con tu heredad y que dispondiera un propósito con tu heredad. Hay vida para ti, hay vida para tu familia, hay vida para tu casa, hay vida. Hay vida la abundancia para ti, y si. Hay vida la abundancia